Hola pues, hola chicos, vamos a empezar pues, como ya les había dicho que también tenemos un simulador de agud, vamos a jugar este No tengo este agud porque pues apenas empecé Y pues vamos a empezar este juego, espero que les guste Voy a darle acá, de Hamburg Stuga, ahora Uy no Cuatro y media, aceptar Tren Tren descoge Aceptar En la compañía de jugar Voy a dar un video pues para que se nos omita más rápido Ah pues si voy a saber Ya sabes quien gana ahí, pues no Mamá Pues si fue mejor ver el video porque allí se demoraba menos Listo 3 2 Uy 720 euros Vámonos allá Pues vamos a poner ajustes Música Efecto Listo A ver Voy a cambiar de cámara con la que me gusta esta Y voy Listo Listo Entre señores y señoras Yo estoy ahorrando Yo estoy ahorrando pues para una Para un duobús Y Y Hay Listo Y Y Y Y Y Y Y Y Listo, pues nos vamos Listo, pues nos vemos 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 Un carro, un carro, un carro, un carro Aquí ya te lo activas señora Tranquila Listo Sí, aún no están bien para la comida Vamos a prender un ratito el radio Es como una música de fondo ¿Cuál será ese? Es una prenda con... Ay, ya les doy Ya les doy, a ver Un show a locas Estas Le voy a bajarle un poquito el radio No, 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 no me di cuenta Por andar viendo el radio Seguí derecho Por eso no deben Andar contra en otra cosa Porque si no les pasa lo mismo Que me pasó Me voy para allá Y casi no voy al mar ¿Que ahí es para acá? ¿O me estoy yendo por donde no es? Uy, espere chino Yo creo que por acá no es Según de lo que yo me acuerdo Por acá no era Y siempre me iba por otra vía O esta era la correcta Y por la que yo me llevo era la mala Voy a ir en contra Había un pedazo Pero bueno O sea Yo cogía por aquí Bajaba Y cogía y ¡pum! Por aquí Cruzaba Y de aquí creo que... No, no, no Si era por ahí Si era por ahí Voy a tener que dar otra vuelta Ah, por ahí Me perdí Estoy viendo en el mini GPS Pero pues casi ni sirve eso Voy a ponerles el crema Listo Listo Yo siempre salía por allá Por allá Por allá Por el otro lado Entonces aquí ya vamos rápido ¿Cuál ponemos? Hot Radio Hip Hop Uy, esa canción sí está bonita Voy a parar a que descansen estos manes Porque así no me van a pelear mucho Voy a descansar A descansar O sea, vean Esas copias ¿Cómo se llama ese? En sí En sí O sea, vean O sea, vean En sí Esa se tendría que llamar Burger King Y se llama Burger Town Starbox Dice Artbox Dice Artbox Hágalá, hágalo, 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 hágalo Hágalo, hágalo, hágalo Que no tengo todo el día Listo Listo Me pasé Me pasé otra vez Perfecto Uy, qué fue Me estrellé con algo Vámonos 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 Aquí hay un accidente Por lo que vemos Si fueron tres carros Pero están más golpeados Ahí está una ambulancia Uy, la puerta ha estado abierta Cien por ciento Vieron Calidad de vida En este bus Uy Uno llega rápido Pues por lo general Miren Van a ver a continuación Que en este puente Dice Maximalidad 80 Yo voy a 94 Y no me hace nada Y en lo último Al final De cuando ya llego acá Me dice penalización Me dice cero Así que Eso es pura farsa No Estoy a 350 kilómetros Más cerca está La casa de mi vecina Voy a ver si me alcanza Ahora sí Para gasolina Porque nunca me alcanza Para la gasolina ¿Qué fue? Listo Mucho calidad Para manejar Siempre dejamos El carril izquierdo Para las personas Quedan bien rápido Aquí a ver Uy pasó algo raro ahí No sé si lo vieron Uy llegamos a la ciudad Uy que linda Ahí están construyendo No sé Acaban de construir Unos edificios Pues unos ya están Pero bueno Como esa camioneta Queda más rápido Pero ahorita alcanza Chao No sé si lo vieron No sé si lo vieron Yo me voy cruzando Por aquí Porque por aquí Tengo que girar Exit right Exit right Hola Ya también un nuevo video De la royal Como no puedes ver Pues Se abre la dulce Ya casi llego Creo Así Ya casi Lo último Voy a hacer un poco arriscado Pero no importa Va a ser Con dos X perdido Y si veo que este video Es muy apoyado Me voy a comprar El paseo A ver Vamos A comenzar Con las dos Que es Casi me estrelle Con ese voz Los que estuvieron Atentos Vieron que casi Me estrelle Es mi primo Aquí Si escuchan Otra voz Aquí Es mi primo Porque también Está viendo Otro video No hay que Ya les contigo Lo de Que Aquí Es el canal Es de los dos Entonces Ahorita Está haciendo Otro video Entonces Por si Son otras voces No se preocupen Son las de él No estoy alcanzando Todos Terminal Hemos llegado Terminal Listo Yo creo que Me estacioné Un poco mal No se por qué Que me parece Pero ustedes Miran Como me estaciono De bien Bueno Ya quedó Mejor Voy a abrir La puerta Primero El equipaje Les voy a decir Estamos siempre A tu servicio Vieron Aquí aparece Penalización Que Cero Esta es una canción De J Balvin Una canción De J Balvin Aquí Ahí Dijo J Balvin Men Dijo J Balvin Men Aquí En el bus En el radio Del bus J Balvin Men Bueno Aquí Vamos Con 581 euros Si llegan A escuchar El man Sonido Cuando Ya saben Es mi primo No se vayan A asustar Aquí Vamos Para que va Este dinero Para que me duplique El salario Mínimo Regular Vamos Que vamos A ganar Dale Dale Que vamos Vamos Otro videito Porque estuvimos Pobres Esta vez Dale Vamos Siempre alegres Ups Ay ¿Qué es eso? Vamos Y aquí Se ha acabado Este video Espero que les haya gustado Mucho Espero que les haya gustado Mucho Este video Personalmente Pues Yo creo Que si les gustó Suscribanse Denle like Comenten Denle like Comenten A ver Que Lo que quieren Que subamos Por ejemplo Ustedes nos pueden decir Que juego Quieren Que juguemos Escríbanme Por los comentarios Y nosotros vamos A ver Si lo instalamos O compramos Ese juego Y lo estaremos Subiendo aquí Ya sé Desde la play Que ahorita Se nos están cargando Los videos O ya sea Desde el celular O desde la Xbox Bueno entonces Ya saben Espero que les haya gustado Suscribanse Denle like Y comenten Activen la campanita Y nos vemos Para la próxima Chao Y nos vemos Gracias.